... Muy bien, seguimos en nuestra casa y bueno, listo, ya cambió. El versión de diario, el que teníamos hasta el día de hoy, que es el morado que está acá y la versión navideña que es este que está aquí. Así que bueno, lo único que tienen que cambiar, usan el mismo patrón que ustedes siempre tuvieron y van a cambiarle los colores de las telas y ya tienen listo la pieza navideña. Los esperé porque es demasiado fácil el proyecto del día de hoy. Ya tenemos nuestro retazo de tela, cualquier tela que nosotros teníamos en casa, vamos a estar trabajando con manta polar, con la que sea, de verdad. Espero ver muchos adornos de árbol de buhito. Vamos a recortarlo ahora en forma de rectángulo, no con la forma del buhito todavía, ¿ok? Y vamos a ir guardando todo lo que nos sobre. Esto está acá. Vamos a emparejar un poquito para que vean bien en televisión lo que están haciendo. Ahí está, ¿ven? Y ahí les quedó listo, ¿ven? El trabajo. Después lo van a coser toda la máquina dejando una abertura en el costadito para poder voltearlo. Vamos a buscar. Tenemos varias opciones. Le pusimos la parte de arriba en marrón, le pusimos la otra parte en verde. Bueno, ahí le fuimos buscando todos los colores para que nos queden bien bonitos, ¿verdad? Una, bastante. Ahora lo vamos a voltear, no le hagan ningún tipo de piquete, no le hagan absolutamente nada. Vamos a voltearlo para comenzar a rellenarlo. El secreto es que cosan todos de una vez, como 20 al mismo tiempo, y que después tranquilas se sienten a rellenarlo y ahí ir poniéndole diferentes adornos navideños que tengan en la casa, ¿ok? Utilicen todo, todo lo que tienen. Bueno, aquí nosotros ya volteamos uno, ¿ok? Ya está listo uno. Vamos a hacer dos de una vez. Y vamos a voltear el otro así vemos diferentes alternativas. Estas son las telas que me sobraron el año pasado de los heladitos. Los telas... Manta polar tenemos. Y la buena noticia es que de un cuartito de manta polar salen muchos, pero muchos adornos para el árbol. Así que compré un cuartito nada más. Si quiere, cuando me solicita el patrón, me pide que por favor le mande un cuartito. Yo en la otra parte del programa les voy a decir cuántos entran en un cuarto, para que usted saque su cuenta de una vez. Bueno, ahora vamos a rellenar entonces. Un poquito relleno aquí. Estos mismos, si los hacen rosado, con marrón, turquesa, con marroncito, con beige, con crema. Sin colgar, los hacen para regalarlos cuando nacen los bebés. ¿Ok? Hacen un grandote que les queda al bebé y hacen todos los chiquititos para darlos ese día. Ahí ven, vamos rellenando y vamos dándole la forma. Ahí ven, ahí casi va. Y faltaría aquí al costado, de este otro costadito. Bueno, listo. Una vez que lo tienen todo relleno, van a agarrar una aguja y un hilo de cualquier tipo, de cualquier color, para empezar a cerrar esta parte que está acá. ¿Por qué de cualquier tipo? ¿Por qué de cualquier color? Porque eso va a quedar tapada con el alita. ¿Ok? Entonces no se me vayan a preocupar por eso. Ahí está. El día de ayer, cuando les fui a comprar todos los accesorios nuevos para poder hacerles esta semana de programas para todas ustedes, estaba casi que fascinada con lo que había sucedido. Imagínense, tan cerquita de mi casa, me quedo ahora creativa. En un 5 minutos estoy ahí. Fui ayer a la mañana y me encontré, pero con un montón de amigas. La pasamos súper lindo. Y otras que sabía que estaban por ahí, pero por fin no me las encontré. Pero sí sabía que habían pasado por la tienda. Tiene ahora en la planta baja un salón para curso con capacidad para 25 participantes, que es el que nosotras vamos a estar usando este domingo. Este domingo la actividad que les tengo en creativa, para que invitarlas a que conozcan creativa del viñedo, es que vamos a hacer estos, todos van a hacer estos, adornos para el árbol, no solamente estos, sino otras piezas que también tengo ya listas. Vamos a explicar el juego de baño de búho también. Y por supuesto, al terminar la explicación del juego de baño, lo vamos a sortear entre las personas que estén participando ese día de la demostración del juego de baño. Así que no vayan a abandonarme, estén pendientes ahí. Bueno, ya está relleno. La idea es que nos sentemos y empecemos a rellenar una bolsa, qué sé yo, como 20, todos los que quieran. Y después para comenzar con la decoración, ¿ven? No me importa que todos sean diferentes, preferible, que sean todos diferentes, para que el árbol no me quede tan, tan, tan temático. Vamos con otro aquí también, tenemos tiempito para hacer otro. Los terminados nunca los tengo porque en Marquisime te los regalamos, los rifamos, pero hoy les prometo que voy a hacer muchos para ponerse los terminaditos en el feo. Ahí está. Bien, ¿ven? ¿Se ve? Sí, va a estar peguita ahí. Ahí está. Y fíjense que no importa que el frente sea así, que la barriga sea así, que la espalda sea otro color, porque lo que nosotros precisamente queremos es eso. Armarlo con todos los retacitos que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros queremos. El detalle y lo bonito va a estar en todos los adornos que usted le ponga, de todo lo que tiene guardado en la casa, más lo nuevo que usted se vaya a comprar para completar lo que ya tiene en la casa. Bueno. Aquí, rapidito. Como dice la profesora Flor, le sigo poniendo y sigue entrando, pero no es la idea. Aquí. A la forma. Y por último, esto para acá. Bien. Listo. Y ahora lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar, costadito. Aquí. No me importa cómo, porque tengo que pegar el ala ahí. Ahí está. Bueno, les cuento que ya creo que saben todas que, bueno, porque estuve un poquito enferma y lo de la garganta y todo eso, no voy a viajar esta semana. Voy a estar quietita con ustedes de lunes a domingo. O sea, de hoy hasta el domingo aquí en la ciudad de Valencia. Vengan a visitarme a la tienda. Voy a estar acompañándola. El día jueves voy a estar con mis queridas alumnas de Santa Rosa. Mando un besito grande a todas. Y el día domingo voy a estar con todas, mis amigas. De todas partes que vengan, vamos a compartir el lanzamiento de todas las cosas navideñas en Creativa. A partir de las 10 de la mañana. En Creativa del viñedo. Cuidado con eso, ¿eh? Vamos a encontrarnos en el viñedo. Vamos a estar en el salón nuevo que tiene Creativa este próximo domingo 22. Bueno, aquí ya estamos listas. Hicimos dos en cinco minutitos. Listo, listo, listo. Ya. Y bueno, y ahora los preparo acá para esperarlas. Al regreso empezamos a decorar la parte más linda de este trabajo. Hacemos un corte y ya volvemos. ¡Hacemos un corte y ya volvemos. ¡Hacemos un corte y ya volvemos! ¡Hacemos un corte y ya volvemos! ¡Gracias!